Primeras protestas en Afganistán después de que los talibanes asumieran el poder en el país. En la ciudad de Jalalabad, miles de personas se manifestaron en apoyo a la bandera tricolor afgana, que los talibanes pretenden sustituir por una bandera inscrita con una declaración de fe islámica. Al menos tres personas murieron y docenas resultaron heridas después de que milicianos talibanes abrieron fuego contra los manifestantes. Mientras, este miércoles continúan las operaciones militares para evacuar a miles de personas desde Kabul. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre otros países, han establecido puentes aéreos para sacar del país a diplomáticos y a numerosos afganos que cooperaron en misiones internacionales en los últimos años.